Fue la prensa aliada contra el radicalismo alfarista la que congregó las nubes de tormenta en el horizonte de la república. Fue la prensa aliada la que socavó los cimientos de la moral y extirpó en el corazón de las ignorantes turbas aún los primordiales sentimientos humanitarios. Fue la prensa aliada la que inculcó con el mayor tesón en la chusma viciosa y degradada, así como en la soldadesca, la inícua necesidad de eliminar a los prisioneros. Fue la prensa aliada la que sostuvo el bárbaro derecho de las muchedumbres de inmolar impunemente a víctimas indefensas, y la doctrina más bárbara aún, de que es lícito ejercer actos canibalescos en nombre de Dios, de la patria. y de la justicia. Fue esa prensa la que, movida por los maquinadores del crimen, armó el brazo de los asesinos, hizo que profanaran los cadáveres de los oxizos y los arrojaran todavía a las hogueras del ejido. José Peralta, periodista, pensador e ideólogo del liberalismo, Eloy Alfaro y sus victimarios. Apuntes para la historia ecuatoriana. Gracias por ver el video.